Miguelina es una estrella, es infatigable, una mujer solidaria. Tiene un amor, una ética de trabajo que es impresionante. Ella atiende desinteresadamente a todo el que se le acerca y tiene una capacidad para saber la necesidad real de las personas que pocos profesionales tienen. Llegué a Los Frailes a través de Monseñor Luis Gómez. Residía en esta casa justamente donde estamos brindando servicios de salud por deseo propio de Monseñor, como un sueño que se realizara algo para este sector. Los servicios actuales le ofrecemos que es medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, sonografía, vacuna y laboratorio. La población que nosotros beneficiamos con nuestro servicio es sobre los 20.000 personas. Los pacientes acuden de Boca Chica, de La Caleta, incluso de Samaná. Los mismos pacientes han hecho que crezca realmente, porque no recibimos donaciones privadas ni nada, excepto la Orden de Malta. Desde que iniciamos, ellos han colaborado con nosotros hasta el día de hoy, con medicamentos, insumos, material gastable, de manera que los pacientes se benefician con el tratamiento. Si no es todo, parte de él, gratis, totalmente. La Fundación Jesús te llama Monseñor Gómez es un beneficiario de nosotros. Es decir, que ellos reciben donaciones de nosotros también. Y hemos venido de visita para ver cómo trabaja ella en la comunidad. Hemos venido con donantes internacionales también y todo el mundo queda impresionado con Miguelina, porque ella atiende a muchos pacientes aquí y siempre con amor. Yo pago seguro, pero aquí que vengo. Yo no veo otro hospital, sino aquí. La doctora Félix es una maravilla, una bella mujer, una bella persona. No tiene detención de personas. A todos nos trata iguales. Gracias le doy a ese señor y a esa doctora, que es bienvenida en este barrio, bien acogida, del pueblo entero de aquí. He dicho. Nunca hemos pensado cerrar. Por ejemplo, como en el caso de la pandemia, todos los médicos se fueron. No pude cerrar el centro, porque en ningún centro estaba recibiendo pacientes que se sospechara que tuvieran COVID. Sin embargo, yo lo mantuve presente. La secretaria yo. Donde se trabaja con el corazón, donde se trabaja con el amor de Dios, todo sale bien. Lo que me motiva a estar aquí es cuando ves a una persona como la doctora Félix haciendo algo bueno, por vocación. Pues eso estimula a también participar en ello, a ser parte de algo que puede dar un cambio para alguien. Me di cuenta que independientemente de querer cumplir el sueño de Monseñor Gómez, me siento complacida cuando veo que algo yo aporto a los demás. Y lo mismo paciente me motiva a que siga haciéndolo, porque tengo mucha respuesta positiva, mucho agradecimiento. Una manifestación de mucho amor fue cuando la muerte de mi hijo, que fueron guaguas completas allá a la funeraria. Me lloraron muchísimo porque creían que era yo la que había muerto. Y para mí eso no tiene precio.